Teruel existe y lo vamos a demostrar. Los días 16, 17, 18 y 19 de febrero, Teruel celebra su fiesta de la boda de Isabel de Segura. Aprovechando la Semana de San Valentín, Teruel se transforma y viaja en el tiempo. Toda la ciudad se vuelca a la representación de los amantes de Teruel. Vuelven a la época medieval y sus gentes y calles reviven aquellos años. Y como no podría ser de otra forma, viajar en autocaravana, estar allí, celebrando y disfrutando de esos días de fiesta. Por eso os queremos proponer que, puesto que Teruel existe, el colectivo de autocaravanistas lo quiere demostrar. Queremos demostrar que el turismo de autocaravana también existe y queremos juntarnos todos los que podamos en Teruel. Los habitantes de Teruel solo nos piden una cosa, que no vayamos disfrazados, que sí vayamos vestidos de época medieval. Hagamos que nuestra forma de viajar se haga visible en todas aquellas celebraciones por la geografía nacional. Por eso pedimos que nos organicemos este fin de semana, de tal forma que seamos un referente de turismo itinerante y que respetemos las normas de la ciudad que nos acoge. Queremos disfrutar de estas fiestas de Teruel junto a vosotros. Y por eso pedimos que vengáis a Teruel, vestidos para la ocasión y con ganas de pasarlo muy bien. Nos vemos en Teruel. Teruel existe y el turismo de autocaravanas también. Nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. Hasta luego chicos, nos vemos en Teruel.